¡Hola corazones! Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. En el día de hoy vamos a visitar dinosaurios Safari y Jurásico. Hace 65 millones de años en este planeta existían los dinosaurios y nosotros los humanos ni siquiera estábamos. Así que hoy vamos a viajar en el tiempo para encontrarnos con ellos. Esperen un poquito porque yo no sé si tengo bien la dirección. A ver si estamos bien parados. ¡Guau! ¡Este es el Brachiosaurio! ¡Este fue declarado el más grande de la historia midiendo casi 25 metros! Camina con sus cuatro patas, aunque las de adelante son más largas que las de atrás. Incluso a veces se para en dos patas para poder alcanzar todo su alimento. Tiene una cabeza chiquita y un cuello largo parecido al de la jirafa. Y tiene un hocico ancho y unas mandíbulas gruesas, con dientes en forma de cuchara perfectos para procesar todas las plantas. Es por eso que me quedo acá, tranquila, cerca del dinosaurio, porque yo ya sé que no le interesa comerse en mumis con sombreros, sino que otra cosa. Me encantó conocerlo, pero bueno, voy a recorrer un poquito más. Y ahora me agarró un hambre. Vamos a ver si encuentro un lugar para comer algo. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Cómo me salvé de ese dinosaurio! Ese que acabamos de ver es uno de los dinosaurios carnívoros más raros. Es famoso por sus cuernos sobre los ojos, que recuerdan a dos de un toro. Bueno, ahí el significado de su nombre, ¿no? Esto es una característica única en un animal carnívoro, ya que no se ve en ningún otro dinosaurio ni en ningún otro vertebrado predador. Tenía además un cráneo muy corto, lleno de dientes muy afilados y unas extremidades delanteras incluso más chicas, en proporción al resto del cuerpo, que las del tiranosaurio, ¿no? Se acerca el famoso tiranosaurio Rex. Si querés saber cómo continúa esta historia, no te pierdas el próximo capítulo. ¡Gracias! ¡Gracias!